Damos paso a la tercera ponencia de esta mesa. El tema a tratar es la evaluación entre la competencia gramatical en lengua de signos española. Es el equipo específico conformado por tres personas, aunque aparece el nombre solo de dos de ellas. Y luego una de ellas presentará a su vez a la tercera persona integrante de la mesa. Tenemos a Mar, Mar Pérez, ella es Marían Balmaceda y son de Madrid, ¿verdad? Así que cuando queráis podéis comenzar. Hola, buenos días. Gracias por la presentación y gracias sobre todo al CNLS y al Real Patronato por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. El objetivo de esta comunicación es presentar una parte del trabajo que realizamos en el equipo específico de discapacidad auditiva de la Comunidad de Madrid. Así que volvemos de nuevo al contexto educativo. Es una parte del trabajo que hacemos, como digo, que venimos realizando ya desde hace algunos años en relación a la evaluación de la lengua de signos. La presentación la vamos a hacer tres personas, porque se incorpora también Nuria Ramírez, que está a mi lado, que es quien ha estado colaborando con nosotros en el equipo específico durante el curso pasado, realizando su trabajo de fin de máster del Máster de Psicología de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, digamos, su trabajo de fin de máster forma parte de este proceso de trabajo que vamos a presentar hoy. El esquema de presentación va a tener tres partes. Por una parte, muy brevemente, justificaremos por qué necesitamos instrumentos de evaluación de la lengua de signos en el contexto educativo. Después presentaremos el test de habilidades receptivas para la lengua de signos británica, que es el objeto de esta presentación, y el proceso que estamos llevando a cabo, el proceso de adaptación de este test de evaluación de habilidades receptivas a la lengua de signos española. Y, en concreto, nos centraremos un poquito más en lo que nosotros hemos denominado el estudio piloto 2. Bien, ¿por qué necesitamos instrumentos para evaluar la lengua de signos desde el contexto educativo? Porque puede haber otros contextos desde el contexto educativo en el que nosotros trabajamos. Básicamente, esta necesidad proviene de dos líneas, de dos campos, de dos ámbitos de actuación que nosotros tenemos. Por un lado, porque necesitamos evaluar qué es lo que pasa en esos contextos educativos bilingües en los que utilizamos la lengua oral y escrita y la lengua de signos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si estamos enseñando esas lenguas y estamos enseñando a través de esas lenguas, tenemos que evaluar la competencia que los alumnos adquieren en esas lenguas. No solo en la lengua oral y escrita, para la cual tenemos muchos instrumentos, sino también en la lengua de signos. Y, por otra parte, porque a menudo cuando tenemos que hacer una evaluación psicopedagógica más fina, a veces, todos los que trabajáis en educación, que estáis en la sala, lo habréis podido comprobar, a veces nos encontramos con chavales sordos, con niños y niñas sordos signantes, que no están adquiriendo la lengua de signos al ritmo de la manera que sería la esperada. De hecho, hay algunas investigaciones, actualmente se están desarrollando desde ICAL en el Reino Unido, que señalan que habría algunos desarrollos atípicos en la adquisición de la lengua de signos. Aludió también a este tema el profesor Kerr ayer, que estarían cerca de lo que denominamos trastornos específicos del lenguaje TEL, también en signantes. Así que necesitamos instrumentos para poder determinar cuáles son esas dificultades y poner en marcha decisiones de intervención más específicas. Y también necesitamos esos instrumentos para mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en los contextos bilingües. Pero es que, además, la evaluación, de alguna manera, pone la atención en el objeto que se evalúa. Y es que cuando algo no se evalúa es que no se considera importante. Así que necesitamos instrumentos que también visibilicen la importancia de este objeto. Disponemos de materiales, hay solo algunos ejemplos que hemos señalado. Disponemos, y en esto nos tenemos que felicitar todos, de materiales, de instrumentos, de materiales, para enseñar la lengua de signos. En los últimos años se han desarrollado. Sin embargo, en el tema de la evaluación las cosas están más débiles. Y no porque no haya nada, no podemos decir, no, es que en evaluación no se está haciendo nada, ni mucho menos. Los que trabajamos con los centros educativos sabemos que los profesionales de los centros educativos, los profesores, los orientadores, los especialistas en lengua de signos, llevan mucho tiempo dándole vueltas a cómo evaluar. Y han desarrollado en los centros educativos procedimientos e instrumentos de evaluación. Lo que pasa es que suelen quedar en el ámbito interno de esos centros. No se publican, no se pueden compartir con otros centros. Y, por tanto, cuando uno dice a ver qué hay de este tema, pues no encuentra nada publicado, nada disponible. Por otra parte, también se han desarrollado algunas herramientas de evaluación en el marco de proyectos de investigación. Pongo el ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del trabajo de Isabel Rodríguez en la Universidad de Sevilla. Pero pasa lo mismo. Estas herramientas que podrían ser útiles, estas y otras muchas que se han podido desarrollar, tampoco se trasbasan al ámbito educativo. Y, por último, ha habido iniciativas muy interesantes. De hecho, hace cuatro años Francisco Martínez y Rubén Nogueira presentaron la experiencia, el proyecto que se estaba poniendo en marcha de colaboración entre la Consejería de Educación de Murcia y la Universidad de Murcia para desarrollar una estrategia de evaluación muy interesante que, lamentablemente, no se ha paralizado. Al menos esa es la información que tenemos y no ha llegado a desarrollarse del todo. Así que necesitamos instrumentos de evaluación. El pistoletazo de salida de que a nosotros en el equipo específico nos dijo, bueno, ya hay que ponerse a ello, fue hace cuatro años cuando decidimos que uno de nuestros ámbitos de trabajo en el equipo específico era evaluar qué estaba pasando con los niños que se implantaban precozmente y que eran escolarizados en contextos bilingües. Cuando iniciamos la búsqueda de instrumentos de evaluación para evaluar niños pequeños, niños en edades infantil y primer ciclo de primaria, para evaluar la lengua oral, encontrábamos que teníamos bastantes instrumentos. Pero, sin embargo, en el tema de la lengua de signos no. Hicimos un recorrido, una revisión de pruebas. Estamos trabajando con varias, de las cuales no vamos a hablar aquí, pero sí vamos a comentar esta en concreto, que es la prueba de habilidades receptivas, el test de habilidades receptivas para la lengua de signos británica. Es interesante por varias razones. Es un test estandarizado. Es un test que abarca edades de tres a trece años. Luego, un ámbito de intervención justo en el que nosotros incidimos. Como cualquier prueba de evaluación del lenguaje, no lo evalúa todo. Es imposible. Ningún test, ninguna prueba puede evaluar todos los aspectos del lenguaje. Esta prueba se centra en evaluar comprensión y comprensión de algunos aspectos gramaticales. Al estar estandarizado, nos permite determinar si un alumno o un niño concreto tiene un desarrollo de la lengua de signos acorde a lo esperado para su edad. Y, además, también permite hacer un análisis más cualitativo en función de qué categoría o qué categorías gramaticales son las más débiles en el desarrollo y, por tanto, son aquellos en las que nosotros tendríamos que hacer una incidencia de intervención más clara. Y, por último, es un test asequible. Y asequible quiere decir que está publicado, quiere decir que se puede comprar, o sea, que está disponible para cualquiera y que, además, a diferencia de otros instrumentos y otras pruebas de evaluación de la lengua de signos, esta no requiere que el evaluador tenga unas competencias muy, muy, muy profundas en lengua de signos. Es decir, que requiere unas habilidades básicas por parte del evaluador. Estos son los aspectos gramaticales que evalúa. Negación, número de distribución, clasificadores de forma y tamaño, clasificadores manipulativos, la diferencia nombre-verbo y la morfología verbal-espacial. Y en el dibujo veis el número, es el número de ítems que evalúan cada uno de esos aspectos que se contemplan en esta prueba. La prueba contiene dos partes. Una primera, que es un chequeo de un listado de vocabulario, compuesto por 22 signos muy básicos. Primero se comprueba que el niño conozca ese vocabulario y, una vez que se ha comprobado, se pasa propiamente la prueba. En la prueba se presenta un enunciado en lengua de signos y el niño debe de seleccionar en una lámina con cuatro o con tres opciones cuál es la que se corresponde con ese enunciado. La estandarización de esta prueba se hizo con 138 niños, mayoritariamente eran signantes nativos, hijos de padres sordos signantes, tanto sordos como oyentes. También con niños sordos que estaban escolarizados en contextos de educación bilingüe bien establecidos y un grupo muy reducido y muy seleccionado de niños que estaban, de familias oyentes, niños sordos, que estaban siendo educados en contextos de comunicación total, pero que eran buenos signantes que utilizaban la lengua de signos, la lengua de signos británica, de manera habitual y que tenían algún familiar con el que empleaban la lengua de signos en el contexto familiar, algún familiar sordos signante. Los resultados indicaron que tanto los sordos como los oyentes de familias signantes nativas tenían niveles parecidos y que los sordos signantes que estaban en contextos bilingües también obtenían resultados similares a los nativos cuando habían sido escolarizados desde edades muy tempranas. El test ha sido adaptado a varias lenguas de signos, está en proceso de adaptación de varias lenguas de signos. Quien esté interesado puede consultar la página de Tobías Howe, donde vienen todas las adaptaciones. Y pasamos ya a la adaptación a la lengua de signos española. Adaptar una prueba no es una simple traducción. Hay que, en realidad, casi casi que construir una nueva o tener esa filosofía de construcción de una nueva haciendo adaptaciones lingüísticas y también culturales en la medida en que sean necesarias. Las autoras de la prueba señalan estas cinco fases por las que uno debe pasar cuando adapta una prueba de lengua de signos a otra lengua de signos. En primer lugar, la consulta con signantes nativos y con lingüistas. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta línea? Bueno, pues lo primero que hicimos fue crear un grupo de consultoras sordas signantes con quienes que eran muy competentes en lengua de signos y con quienes nosotros iniciamos un grupo de trabajo absolutamente fuera de horario de trabajo y por eso creo que tiene un valor especial durante un curso escolar. Estas personas fueron inicialmente Ana Victoria Álvarez, Arantxa Díaz Abella, Mar Píriz y Maite San Juan, aunque después se incorporaron otras muchas personas que están colaborando con nosotros en este trabajo. Bien, con ellas y también con consultas que hicimos a algunos lingüistas, hemos consultado con Francisco Martínez y con Rubén Nogueira también, en fin, hicimos una adecuación del vocabulario y una adecuación inicial de los enunciados de la lengua de signos británica a la lengua de signos española y ya eso nos llevó a tomar algunas decisiones que debíamos modificar. Voy a poner solo un ejemplo. El gráfico de arriba es la versión original de la lengua de signos británica. Esta lámina evalúa la diferencia en nombre-verbo en lengua de signos británica. Habría una relación de derivación entre el lápiz y escribir, cosa que no existe en lengua de signos española. El signo de lápiz y el signo de escribir son completamente distintos. Así que tuvimos que buscar cómo adaptarlo a la lengua de signos española. Inicialmente decidimos modificarlo por silla sentarse, que es la primera opción que veis a la izquierda. No nos funcionó demasiado bien y finalmente tuvimos otra opción, que fue cambiarla por vestido-vestirse. Y aún así seguimos con algunos problemas en este tema. Es solo un ejemplo para que veáis el tipo de adaptaciones, tanto de gráficos como de lingüísticos, como de distractores que hemos tenido que realizar. Como os digo, toda esta reflexión inicial nos llevó a hacer una primera versión de la prueba. Voy a poner un momentito… ¿Entraría el vídeo ahora? Vale. La prueba es así como la hemos planteado. Es decir, una vez hechas todas esas adaptaciones, la grabamos. La grabamos gracias a la colaboración de la Fundación CNS y del Servicio Técnico de la Autónoma, que nos echaron una mano en la grabación y en los montajes. Y había una persona que asignaba, como habéis visto, un enunciado. Y luego venían las cuatro opciones en las que el alumno debe elegir. Esta prueba inicial se pasó a tres grupos distintos. No voy a hablar de esto. Es lo que nosotros llamamos el piloto uno, a grupos de niños sordos signantes en contextos bilingües, a grupos de adultos sordos y a un grupo reducido de niños con implante coclear en dos tiempos, en tiempo uno y en tiempo dos, con un año de diferencia. Esas primeras pruebas nos permitieron ver que la prueba era aplicable, era motivadora, que los dibujos eran familiares, que los distractores algunos funcionaban y otros no funcionaban y que parecía que sí medía progresión en la adquisición de la lengua de signos entre el tiempo uno y el tiempo dos. Con todo eso volvimos a hacer modificaciones, volvimos a regrabar, volvimos a redibujar e hicimos la versión dos. Y esta versión dos fue objeto del piloto dos. Si dentro de, como comentaba Marian, dentro del proceso de adaptación de la prueba de lengua de signos británica a la española, en el piloto dos nos planteamos tres objetivos fundamentales. Por un lado, el objetivo general era analizar la validez discriminativa de la prueba en conjunto, es decir, de los 42 ítems que componen la prueba de esta segunda versión. El segundo objetivo era analizar la validez discriminativa de cada una de las cinco categorías que componen la prueba. Y, por último, queríamos analizar de manera individual cada uno de los ítems. Entonces, para ello, la muestra que tuvimos la distribuimos en tres grupos principales. El primer grupo es el de sordos nativos. El segundo grupo eran sordos, hijos de padres oyentes, pero escolarizados en programas de educación bilingüe de manera temprana. Concretamente, eran niños que habían sido escolarizados antes de los cuatro años. Y el tercer grupo eran oyentes que no habían tenido ningún tipo de contacto previo con la lengua de signos, que nos valía como grupo control. Todo esto hacía una totalidad de 36 niños, cuyas edades estaban distribuidas entre los cuatro y los once años y once meses. Intentamos que estuviesen homogéneamente distribuidas. Entonces, los resultados. Bueno, este gráfico muestra los resultados principales de este piloto dos. Entonces, en la columna podemos ver de manera vertical aparece el porcentaje de aciertos y en el eje horizontal aparece la respuesta total a la prueba y las cinco categorías. Si nos fijamos en el primer punto, empezando por la izquierda, que corresponde a las respuestas totales, vemos que la línea roja corresponde a las respuestas de los sordos nativos, la línea azul corresponde a las respuestas de los sordos escolarizados en colegios bilingües y la línea verde a los oyentes, sin contacto con lengua de signos. Entonces, los resultados que obtuvimos indicaron que entre el rendimiento de los niños sordos nativos y no nativos no existían diferencias significativas. Este resultado concordaba con los resultados que ya había obtenido Ross Herman en la estandarización de la prueba de lengua de signos británica. Y también obtuvimos que sí existían diferencias significativas con el rendimiento de los oyentes. Es decir, estos resultados nos indicaban que la prueba discriminaba entre los grupos con conocimiento de lengua de signos de aquel grupo que no tenía ningún tipo de conocimiento de lengua de signos. También hicimos un análisis de las cinco categorías, del rendimiento de cada grupo en las cinco categorías. Y obtuvimos, como podéis ver, hay una parte en la gráfica que se están solapando los resultados. Eso que indicaba que no había diferencias significativas en la categoría de diferencia nombre-verbo entre los tres grupos. Y concretamente entre los grupos de sordos con conocimiento de lengua de signos y del grupo de oyentes sin conocimiento de lengua de signos. ¿Qué hipótesis o qué interpretación podemos dar de esto? Pues, por un lado, consideramos que puede deberse a un problema en la escala de medición. Porque esta escala, de hecho, está constituida solo por tres ítems. Creemos que es un número insuficiente que puede restarle validez a la escala. También nos hemos planteado, llegado a plantear como hipótesis, que es posible que el uso efectivo de esta categoría en la lengua de signos española quizás no sea tan clara como es en la lengua de signos británica. Y, bueno, es un tema que aún está en discusión para las futuras fases. También hubo una segunda categoría en que analizamos si el porcentaje de los oyentes daba por encima de lo que esperaríamos por azar. Y sí, esa categoría era la de morfología verbal espacial, que corresponde con el cuarto punto en el gráfico. Entonces, ¿qué hipótesis sacamos de este resultado de los oyentes por encima de lo esperado por azar? Que, en parte, podía deberse a que los oyentes se estuviesen apoyando en su conocimiento de mundo y en su competencia lingüística general en lengua oral para quizás extraer o sacar partido de ciertas claves paralingüísticas, como, por ejemplo, puede ser la lectura labiofacial o la expresión facial o ciertos componentes icónicos que podría haber contenidos en algunos ítems. También, un segundo análisis que hicimos fue analizar la correlación entre la edad de los sujetos y el rendimiento. Aquí podemos ver en el eje vertical tenemos el rendimiento de los sujetos, el porcentaje de aciertos, y en el eje horizontal la edad de los sujetos en meses. Y obtuvimos que sí existía correlación o sí estaba asociada la edad al rendimiento en los tres grupos, pero en distinta proporción. Como podéis ver, los puntitos rojos y los puntos azules corresponden al rendimiento de los dos grupos de sordos. Estos dos grupos de sordos correlacionaban entre un 65 y un 70 por ciento sus resultados con la edad, mientras que en el grupo de oyentes esta correlación era inferior, correlacionaba concretamente en un 33 por ciento. Y, por último, dando respuesta al tercer objetivo que nos habíamos planteado, hicimos un análisis individual de cada uno de los ítems, de manera que quisimos ver de la muestra de sujetos sordos, o sea, de los 24 sujetos sordos que teníamos, qué porcentaje acertaban cada uno de los ítems. Entonces, en base a este análisis nos daba un criterio objetivo para poder establecer un nuevo orden de presentación de los ítems en la versión 3 que se haga en el futuro. Es decir, inicialmente presentaremos los ítems que resultan ser más fáciles o que aciertan mayor número de sujetos, y al final de la prueba serán presentados los ítems que resultan más complicados o que menos sujetos han acertado. Voy a intentar contaros yo las conclusiones y lo voy a hacer en lengua de signos. Ayer, la persona Jesús Celaya del Real Patronato, sobre discapacidad, decía que es muy normal que nos dé vergüenza usar otras lenguas, expresarnos en otras lenguas, en inglés, en el alemán, que no son las nuestras. Bueno, yo voy a intentar quitarme esta vergüenza y hacerlo en la lengua de signos. Las conclusiones. Dos. Dos son las más importantes. En primer lugar, parece, como hemos visto, que la prueba de lengua de signos, sobre categorías gramaticales, los datos nos dicen que en los grupos diferentes, con competencias lingüísticas diferentes, la prueba discrimina. Hay diferencias significativas entre los distintos grupos. También hemos visto que los niños con edades diferentes en los distintos grupos y su porcentaje de respuestas de aciertos, hay correlación entre estos dos aspectos, entre la edad y el porcentaje de respuestas acertadas. En esta segunda conclusión, hemos visto también que los niños sordos nativos de lengua de signos y el otro grupo, los niños sordos no nativos, pero que habían tenido contacto, que tenían contacto tempranamente con la lengua de signos, los dos grupos no daban diferencias significativas, no aparecían diferencias significativas. La investigación inglesa también dice esto. Esto significa que para un futuro, nuestro objetivo puede ser estandarizar y poder difundir esta prueba, pero nos haría falta contar con grupos de sordos con una muestra mayor, porque sabéis que los niños sordos nativos son muy pocos y necesitaríamos aumentar esta muestra, pero parece que si pudiéramos conseguirlo, que podríamos estandarizar esta prueba. También hemos visto dentro de la categoría gramatical, verbo, nombre, los datos no están claros. No tenemos muchas dudas. En un futuro, es posible que en esta prueba, si la investigación así lo dice, en la categoría exactamente de nombre y verbo, no la tengamos en cuenta. No lo sabemos. Tenemos dudas. Ya lo veremos. Por último, los datos nos dicen también hemos conseguido crear un orden creciente de dificultad en los ítems, empezando por los ítems más fáciles hasta los ítems más complejos con respecto a la evolución de la lengua de signos. Bueno, este es un buen dato. Estos son los datos. Y ahora vendrían las fases. En el equipo específico de sordos llevamos cuatro años trabajando en distintas fases. Ya tres las hemos cumplido, pero todavía nos falta terminar. Nos falta terminar esta investigación. En un futuro, nuestro objetivo sería cubrir esta cuarta fase, que es estandarizar la prueba y poder difundirla. Pero necesitamos el apoyo de las instituciones. Necesitamos llamar a distintas puertas, por favor, para que nos ayudéis, como siempre se hace. Si veis esta transparencia, está vacía de logotipos. No hemos tenido subvención, financiación ninguna. Pero, sin embargo, hemos tenido mucha colaboración. Colaboración de instituciones, como la Fundación, de la Universidad Autónoma, que nos ha ayudado con las grabaciones, la Universidad de Londres, con los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, todos los colegios bilingües, sus departamentos de lengua de signos, con las personas expertas en lengua de signos, con los colegios bilingüistas, también, y con familias, que nos han colaborado con nosotros voluntariamente. Muchos de vosotros estáis aquí sentados. A todos, muchísimas gracias.